¿Cómo avanzar hacia la construcción de una ciudad sostenible? Tradicionalmente, ante la pregunta sobre qué es una ciudad, la respuesta que obtenemos la define como conjunto de casas, con un ayuntamiento, con actividades económicas prioritariamente no agrícolas y con un número de personas superior a 5.000 habitantes. Sin embargo, podemos definirla de otra manera, usando el concepto territorio. Pensarla así significa reconocer que la ciudad es parte de un ecosistema y esto ayuda a aportar soluciones a temas propios del funcionamiento interno de la ciudad. Por ejemplo, para establecer qué limitaciones se pondrán al tráfico, dónde se situará la actividad productiva, qué servicios colectivos van a potenciarse, etc. Pensar la ciudad como territorio implica identificar cómo son las relaciones entre sus habitantes, cómo es su patrimonio natural y social, su historia y memoria colectiva, cómo son sus instituciones. Ahora, podemos añadir el concepto sostenibilidad. ¿Qué define esta condición? El compromiso de que las generaciones actuales satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Lo que hagamos hoy no debe comprometer el bienestar de nuestros hijos o nietos en el mañana. Para lograr esto, necesitamos un sistema de gestión de nuestra ciudad, que considere al menos tres aspectos. Primero, un sistema de gobierno favorable a la sostenibilidad. Segundo, una forma de producción también favorable a la sostenibilidad. Y tercero, unas conductas sostenibles. Es decir, en la medida en que el tipo de gobierno, el modo de producción y las prácticas favorezcan en mayor o menor medida la sostenibilidad, un ecosistema de ciudad sostenible será posible. Para vivir mejor, más sanos, más prósperos, más felices en el corto y largo plazo. ¿Te interesa hacer de tu ciudad una ciudad sostenible? Si te interesa, la forma de conseguirlo es el diálogo. Cuando hablamos de diálogo, no estamos hablando de conversación. Hablamos de un pacto social. Desde una ciudad, acuerdan los caminos que permitirán convertir su localidad en territorio sostenible. En Ecuador, el programa de Ciudades Intermedias Sostenibles está trabajando hacia eso. Haz como los vecinos de Puerto Viejo, de Cuenca, del Agua Agro y Loja. Ellos están haciendo compromisos para convertir a sus ciudades en territorios sostenibles.